para ellos. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Bien? Sí, bueno, siguiendo con la atención todo esto. Horrible, con una sensación horrible, ¿no? Esto de ver otra vez la violencia. Sí, total. Violencia iniciada automáticamente después de esa hora de las 15 y 40, automáticamente, ¿no? Derriban la valla, ¿viste? Y quieren ir al Congreso, entrar. O sea, la intención directa era ir a pudrirla adentro del Congreso. ¿Sabe lo que hicieron, Edu, los empleados del Congreso? Por eso, tuvieron que cerrar la puerta lateral que da sobre Avenida Rivadavia, porque esto es manifestante. Está en la imagen, ahora seguramente la podemos compartir. Veámoslo. Sí, creo que es la imagen del dron. ¿Avisan? Exacto, sí, Edu. Es el dron. Sí, sí, sí. Es el dron de la Nación. Sí. Me parece que es muy, pero muy gráfica esa imagen, ¿no? Porque muestran la verdadera intención que lo habíamos contado ayer. Lo habíamos contado ayer. Habíamos anticipado que eso era lo que iban a intentar, ¿no? La violencia institucional contra el Congreso. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Esto es 20 minutos de las cuantas de la tarde, Edu. Claro. Lo que decían. La votación fue 15 y 40, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, por eso. Sí, sí, corre. Ahí está, mirá, mirá. Era un grupo también, en virtud de la gente que había, no creo que muy representativo, ¿no? Fue extraño el repliegue de los efectivos que estaban ahí detrás de las vallas, ¿no? Eso también fue para un llamado a atención. Esto no puede ocurrir. Ay, bueno. Esto no puede ocurrir. Esos son jóvenes, ¿no? Los jubilados no parecen. No me parecen jubilados, para nada. Alguno que otro. A dos o tres jubilados los pusieron adelante, ¿no? Los utilizan de escudo. Pero esos son militantes. La intención era ir a entrar directamente al Congreso de la Nación. Esa es el punto clave, Edu. Ese es el ingreso por la Cámara de Diputados. Los empleados de seguridad y las personas estaban ahí. Tuvieron que cerrar inmediatamente la puerta. Lo contó Carla hace un ratito nada más. Fíjate, tiran las vallas. Esta no es gente de paz. No, eso es un atentado a una de las instituciones. Indudablemente. Por lo menos es una tentativa. Esos no son jubilados. No, no, no. La verdad. Pero bueno, ¿qué es eso? Esos son militantes. No sé si de izquierda, kirchneristas. O vaya a saber de qué se trata. Pero indudablemente son esas organizaciones que lo que quieren es generar una violencia extrema, ¿no? Mirá, le tiran una valla a la policía. Sí, sí, totalmente. Un vallado a la policía. Después hablan de brutal represión. Claro. Es que en realidad fueron a buscar eso. El ataque, ¿quién lo inicia? La clave está, el ataque, ¿quién lo inicia? Fueron a buscar el título, reprimen a los jubilados. No había jubilados y empezaron ellos. Había algunos jubilados. Dos o tres. Vamos a contar todo, ¿no? Sí. Algunos jubilados recibieron gases. Yo vi a una nenita de 8 o 9 años. Sí, es terrible. Que la mamá la lleva a la manifestación, la mete en el medio de la refriega. Y la nenita, pobrecita, recibió los gases en la cara. Sí, sí, la estaba... Sí, sí, sí. Llevar a una nena a esto, a esto. La verdad, pero bueno. Evidentemente, un sector, como dice Nacho... A veces de una cobardía, de una... ¿Qué sé yo? La policía le pegó a los jubilados. Los jubilados tienen razón, ganan pocos, sin duda. Obviamente. No hay duda. Pero la inmensa mayoría de los jubilados no creo... Igualmente, la intención de la oposición tampoco era que le importaban a los jubilados. Los jubilados era una excusa, era una excusa para generar una situación económica tal que termine volteando a un gobierno. Básicamente es eso. Si le hubiesen importado a los jubilados, gobernaron hasta el 10 de diciembre, ¿o no? Del año pasado. Pero obviamente. Hubiesen mejorado el salario, Cristiano lo hubiese vetado el 82% hoy. Obviamente. Hubiesen hecho otra cuestión, ¿no? Los jubilados no hubieran perdido el 30% el año pasado. Sí, qué sé yo. No hubiesen... Y lo hubieran aumentado todo lo que tenían que comentarle, ¿no? No hubiesen cambiado el cálculo jubilatorio del gobierno de Macri, que era mejor que el de Alberto Fernández. Sí. Es que para ellos hay ajustes buenos y ajustes malos. Claro, obviamente. Ajustan 30% por inflación a los jubilados, es un ajuste muy bueno. Siguiendo la misma línea de razonamiento, hay vetos buenos y vetos malos. El de Cristina fue un veto buenísimo. Sí, sí. Cuando Cristina hablaba de la quiebra del Estado, no se podía aumentar el 82% móvil. Entonces, ese fue un gran veto. Un veto necesario. Necesario. Este no es un veto ajustador, ponele. De patria y autoritario. Exactamente. Exactamente. Porque lo que vengo escuchando desde un tiempo a esta parte es, de los sectores kirchneristas, básicamente de la izquierda, es el ajuste no se puede hacer sin represión. Y hoy, por ejemplo, escuchaba a algunos periodistas kirchneristas hablar de, basta, se terminó. Ahora vayamos a la calle a dar la batalla todos los días. Siempre pensando en eso, en la violencia. Como no podemos con los votos, entonces hagámoslo por la violencia. No pudimos en las urnas, se nos escapó, se les escapó por mucho, más de 12 puntos, 13 puntos, no me acuerdo cuánto. Este, y tampoco parece que lo logran muchas veces en el Congreso, entonces están como locos, ¿no? Entonces, si no lo podemos lograr democráticamente en el Congreso, porque ahora hablan de panqueques, ¿no? De vendepatrias, ¿no? Le están pegando y los quieren masacrar. Y si los pudieran colgar en la Plaza de Mayo a los 5 radicales, lo harían. ¿Sabés con qué nos pueden, Edu? Con la realidad nos pueden. Porque no hay consenso social. Este es el tema, no hay un consenso social para estas marchas. Porque mirá que hay una situación de hambre, de hastío en la ciudadanía, en la calle. Esto no hay duda, es que hay hambre, es que hay una situación muy acuciante. Pero, sin embargo, no hay movilaciones espontáneas, multitudinarias, que quieran atentar contra el orden democrático. ¿Sabés por qué? Porque no hay consenso. No, obviamente. No hay consenso. La realidad ha vencido a toda esta gente. Pero no la aceptan, no aceptan la realidad. No la aceptan. El comunicado oficial es muy contundente. El comunicado oficial del presidente Milley. Es, para él, una labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas. Y no era, justamente, a ver, la medida populista no era el artículo 1 o 2, ese del 8.1% de aumento de los jubilados. Eso no molestaba. El cálculo no molestaba, claro. El tema son los otros artículos, algunos de ellos expuestos sobre la hora, ¿no? El 10 sobre todo. El 10 sobre todo, que son 4.000 millones de dólares. Este, pero bueno. Y la última frase es muy fuerte. Habla de, si es necesario, les vamos a vetar todo. Claro. Obviamente se refiere a toda ley que atente contra el déficit fiscal, ¿no? Me imagino que debe ser justamente eso, ¿no? Y alude también a lo que se puede tratar en el Senado, o lo que la oposición quería tratar en el Senado, que es el fondo universitario. Claro. Eso también mi ley lo va a vetar. Habla de cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal. Claro. Entonces eso se va a encontrar con un veto, básicamente. Por eso la decisión mañana, ¿no? Ahora, la verdad es un... no sé si la palabra es triunfo, pero que el presidente logró imponer su veto y logró una mayoría necesaria para impedir que los dos tercios insistan con la oposición, ¿no? Para imponer la ley. Fíjate... Yo creo que muy pocas veces en la historia debe haber pasado eso. A comienzo del siglo pasado, decían, ¿no? Pero es verdad, la democracia reciente es un hecho inédito. Yo, la verdad, no recuerdo una situación como esa. Yo tampoco. La verdad, hoy Los Negro me escribió, vetar una ley no es algo normal y habitual, y que el Congreso pueda vencer al veto mucho menos, ¿no? Este... así que, bueno... Constitucionalmente, todo fue inobjetable. Para Los Negro, políticamente, muchos van a tener que dar la explicación. Es posible. Está bien. El presidente mismo, me parece que aquí en su comunicado, habla de... Él sabe que está... que hay un costo político para el gobierno muy grande, ¿no? Por eso habla de verdades incómodas. Exactamente. Mirá, Edu, a Javier Milei se le pidió mucho cada política, ¿no? Muchos sectores, incluso eso entiendo que se lo pidió Mauricio Macri, entiendo, por la información. Totalmente. Mucha gente le pidió... Entete personalmente. No hace política, no dialoga, no le gustan los consensos, ¿sí? Estamos abiertos al diálogo. Bueno, ahora dialogó. Dialogó y obtuvo los votos necesarios. ¿Quieren a este Milei dialoguista que hace política o al otro? O una conjunción de los dos. O no hay nada que les venga bien. Porque ese es el otro tema. Milei ha demostrado también que sabe un poquito más de política de lo que la gente cree. Vos fíjate, Edu Nacho, que ha obtenido con un grupo minúsculo y casi impresentable de diputados. Sí, claro. ¿Sí? Minúsculo e impresentable. 37, son 38. Y muchos de ellos impresentables. Un grupo minúsculo de senadores, muchos de ellos impresentables también. Ha logrado, ¿sí? Leyes que para él son herramientas importantes en el norte de su gobierno. Y además ha logrado hoy que no avance esto. Consiguió que le voten las ley bases y consiguió el veto de una ley clave también. Que le daban la línea de flotación. Por lo menos al norte de su gobierno. Y obtuvo también algo que ni siquiera obtuvo el gobierno de Macri. Que fue una reforma laboral. Con estas minorías, obtuvo una reforma laboral. Tenue, híbrida, lo que quieras. Reforma laboral al fin. ¿No? ¿Sí? Que ya está en vigencia. Es decir, yo creo que hay que subestimar un poco menos el tema. Che, no entiende de política. De Macri se decía lo mismo. No entiende de política. Che, un tipo de dos veces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que era un partido de la nada. Y es presidente de la nación. Algo de política debes saber, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas de la necesidad de Macri? Bueno, esto es lo mismo para mi ley. Ya, totalmente. Hoy se involucró mi ley de vuelta con los senadores. Y me dicen que hay muchas chances de que se frene lo que la oposición quería. El DNU. Exactamente. La insistencia de la oposición para bajar el DNU de los fondos reservados de la SIDE. Y también, también, me parece que se acordó una agenda de trabajo que incluye también los pliegos de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el presidente involucrándose se da cuenta que obtiene más cosas que tal vez mirándolo desde afuera. Ojo con eso. Claro, obviamente. Consigue más cosas él personalmente, involucrándose él personalmente, que mandando a alguien. Exactamente. Que mandando a Santiago Caputo, ponele. Muchos de estos diputados radicales, que la verdad no los conozco a ninguno, que cambiaron de opinión, es raro cambiar de opinión tan rápido, también digamos todos, que sacaban selfies como si tuviesen... ¿Pero por qué cambiar de opinión? Quizás entendieron de qué se trataba. Bueno, se lo preguntaron diferente. Por ahí les explicaron el asunto a fondo. Y dijeron, mira, esto es así. ¿Qué es lo que puede llegar a venir a partir de ahora? Quizás te sorprende el presidente en los próximos días con un anuncio diciendo, Bueno, me voy a acercar al 8.1% y le voy a dar el aumento a los jubilados. ¿Y la oposición con qué se queda? Si lo importante era darle el dinero a los jubilados o no. Sí, claro, por supuesto. Hay un tema muy interesante que acabas de decir, Edu, que hoy se lo dijo un senador al presidente. Él le dijo, presidente, nosotros necesitamos conducción política. Nosotros, es distinto si nos lo manda a contar por otros o si usted nos cuenta, nosotros al momento de pagar un costo político por apoyarlo a usted, lo vamos a pagar mucho más gustosos. Y de hecho, le planteaban esta idea de, bueno, el presidente cuando abrió la reunión dijo, les quiero explicar por qué vete la reforma jubilatoria. Había muchos que estaban enojados con ese veto. Bueno, se fueron de la reunión todos muy conformes. Claro, obviamente. Edu, me dejó un comentario. Perdón, a ver. Aquellos de la oposición dialoguista, ponerle, no sé. Lo que han comentado en muchas oportunidades es que quizás el presidente nos manda, o sea, Santiago Caputo, o nos manda a Guillermo Francos, o nos manda, no sé, a Lule Menem. Ok, viene, charla con nosotros, se comprometen. Después van a la Casa de Gobierno y hacen todo lo contrario. Entonces, lo que necesitan, por eso los radicales necesitaban hablar con el presidente directamente y verlo a la cara y que el presidente se comprometa. Y lo que se hable ahí, y dado el compromiso, se cumpla. ¿No? Porque por ahí, con los intermediarios, después van... Teléfono de compuesto, ¿no? No, viste, ponele, va a Francos, ¿no? Va a Francos. Y arregla con los cinco diputados. Y después va a la Casa de Gobierno y se encuentra con un Santiago Caputo y le dice, no, ¿sabes qué es o no? Con la primera ley de bases pasó eso un poco, Edu, lo que vos estás narrando, ¿no? O no. Sí, bueno, lo que vos estás narrando tal cual. O iba el segundo, o la segunda de no sé qué. Rolandi o Mariero Alcázar Moro. Se comprometían, hablaban con los senadores de ellos, volvían a la Casa de Gobierno y Santiago Caputo decían, no, ¿sabes qué? No, no me gusta. Y otra vez tener que... Entonces dijeron, bueno, basta, se terminó esto. Además, perdés credibilidad. Hablamos con el presidente. ¿Querés que hablemos con Santiago Caputo? Ok, pero que esté el presidente. ¿Querés que hablemos con Karina Milley? Ok, pero que esté el presidente. ¿Querés que hablemos con... Hay que arreglar con Franco? Ok, nos sentamos con Franco, pero que esté el presidente. Y así las cosas se van a terminar cumpliendo. ¿Me permitió otra mirada? Con algo que vos dijiste que me pareció interesante y que quiero agregarte algo. Por primera vez la oposición, el peronismo sobre todo, perdió la calle y la política. Siempre manejó algo. Bueno, lo que yo escuchaba hoy de periodistas acá era, recuperemos la calle, la batalla la vamos a dar en la calle. Porque no entienden otra que la violencia. La calle la perdieron contra la realidad y contra Bullrich. Y Macri y Wall, si querés. Pero la perdieron contra la realidad y contra Bullrich, para simplificar. Y perdieron la política en el Congreso también. Aún un partido que es minoría, marcada minoría, los vence e impone sus ideas. Esa debe ser la primera vez que el peronismo pierde la calle y la política. La imagen de Pablo Moyano hoy, Edu, querido. Lo veía hablar con otro colega de la Nación, diciendo, no, nosotros no vamos hasta la plaza. Llegaron hasta ahí, ¿viste? Fue la columna, pero no, la plaza no. Claro, porque la plaza está la gendarmería, todo. Se fueron antes de que intervengan las gendarmerías. Arrugó, digamos, ¿me entienden? El término futbolero, arrugó. Es decir, perdieron la calle y la política. Debe ser un hecho inédito para el peronismo, ¿no? O no debe tener muy pocos antecedentes. No, obviamente, obviamente. Hoy me contaban que habían movilizado algunos intendentes del conurbano. Estuvo Kicillof. Estuvo Kicillof, ¿viste? Estuvo Kicillof. ¿Viste? ¿Qué hacía Kicillof ahí? Yo qué sé. Después de la votación, creo que lo escuché en algún lugar, estaba compungido. Sí. Ay, bueno. Me parece que vamos a tener que hacer otra cosa. Bueno. Sí, señaló a los diputados que cambiaron el voto. Sí, a ellos no les gusta cuando los diputados cambian el voto. A mí también me hace ruido. Pero a ellos no les hace ruido cuando los propios cambian el voto. Ah, no lo vi, Charri. Estaba el abuelo, el abuelo de Charri. ¿Habló? Claro, lo vi, me lo perdí. Dale, ponelo. A ver. Básicamente lo que intentan es hacer retroceder a la Argentina en materia institucional. Así que no estoy solamente por los jubilados hoy acá. Estoy por la Argentina a la que nos quiere llevar, a la que estoy absolutamente en desacuerdo. Mirá, bueno, la parte está en peligro. Los últimos cuatro años no, ¿no? No, no, no. Estuvo bárbara la parte. Pero no lo vi, no lo vi el Charri hablando de los jubilados o de cualquier otro. En cualquier plaza, ¿no? Contra el gobierno de Cristina y... Sí, fijó demencia, Edu. Dijo él, ¿no? Fijió demencia. Pero ahora te acordaste, Charri. No se queja. Ahora. Por el hambre en el conurbano, por la inseguridad en el conurbano, por la matanza de policías, por el asesinato de Nisman, por el memorándum con Irán, por los pibes que se cagan de hambre, por los jubilados que se cagan... Nunca se quejaron. Ahora cambió el gobierno, hubo la institucionalidad. Pero antes no decían nada. 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 El memorándum con Irán le pareció muy institucional a ellos, ¿no? Sí, sí. Sí, súper institucional. Hay una imagen que me parece párdora como para que mostremos, que hay mucha gente que se engancha a partir de ahora con nosotros, de una jubilada que le pone los puntos a una joven militante. Ponelo, dale. Vamos a verlos juntos, dale. Mi viejo se está jubilando y tiene que pagar 60 mil pesos por mes de aporte, ¿te parece a vos? ¿No es un hombre? Los que tenemos que portar a la calle son los jubilados, no los que no son jubilados. ¿Sabes por qué yo vengo a apoyarlos? Porque me da bronca verlos. De 60 años hace que estoy jubilada, chica, para cobrarme 200 mil pesos. Y no hago esto porque le sacas el trabajo a la gente, a la gente, y le cortan la calle al pedo y rompen todo. No, yo no rompo nada. Yo vengo a apoyar, ¿sabes por qué? Porque estoy cansada de verlos sufrir. Y cansada de este sufrimiento de toda la gente. ¿O te crees que a mí me pagan alguien? No, pero no estamos en contra de los jubilados. No, pero no, pero vienen a cortar a los jubilados que no tienen que cortar a la calle. Y no vengo a apoyarlos. Pero venimos a acompañarlos, ¿no? Señora, tengo 32 años. Sé lo que es tener que ir a cirugiar a Cartonial, y sé lo que es ir a hacer una feria, sé lo que es ganarse mil pesos. Porque soy mamá y tengo tres chicos. Y si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a Cartonial, lo hago. ¿Sabes por qué? Porque tengo que darle a comer a mis hijos. Eso es lo peor que tenés que hacer, tenés que ir a laburarte. Laburo también, pero no me alcanza, señora. Señora, yo trabajo, pero no me alcanza. Vengo porque está por los abuelos. Pero no lo ven a ustedes, que son jóvenes. ¿Vengo? Si eres joven, pero yo sé lo que es trabajar, señora. Claro, todos muy viejos. Aparte de solidarizarse con un reclamo. Para cobrar y gastar cien en medicación. Pero me tengo que ir arreglando. Pero ustedes, que son jóvenes, tienen que ir a laburar. Yo sé lo que es laburar, señora. Yo laburo y hago todo. No. ¿Entonces no estás de acuerdo? Todos tienen derecho a manifestarse y a colaborar con el reclamo y a pedir por el reclamo de los jubilados. Lo único que pido es que se vaya a mi ley y que se deje de romper. Que le dé lugar a otra persona. Que le dé lugar a mi ley y echen la culpa a todos los que se fueron. Señor, ¿por qué está presente? Cuéntenos. Bueno, ahí... Ahí está, buenísimo. El final era, que se vaya a mi ley, que volteemos el gobierno. Eso era, no eran los jubilados, ahí está. Ni los jubilados, ni nada. Ahora, tremenda, como se dice ahora, ¿no? Tremenda domada le pegó la jubilada a la militante, ¿no? Tremenda domada, ¿no? Le cantó muchos factos, dicen los pibos. Andá a laburar. ¿Qué va? Andá a laburar. Yo laburo todos los días. Dice, era eso, el mediodía, más o menos qué hora era eso. Le dieron franco. No sé, no laburaba ese día. Claro, hay franco por protesta. No estaba laburando. Qué barro, qué barro, ¿no? Mucho gregre para decir Gregorio. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Quién es lo que viene a que se vaya a mi ley? Claro, el jubilado. Pero para que se vaya a mi ley hay que aguantar cuatro años, ¿viste? Hay que esperar. Hay que esperar los tiempos democráticos, ¿o no? Como esperamos a Alberto Fernández, a Cristina. Obviamente, obviamente, obviamente. Cuatro gobiernos del kirchnerismo. Cuatro gobiernos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay que esperar. ¿Está cansada que le metan la mano en el bolsillo a los jubilados, la chica? Mirá vos, mirá vos. Sí, sí. A muchos jóvenes... No ocurrió nunca, no, no. ¿Habrá ido a pedir por los jubilados, esta joven? No, no, Edu, el 10 de diciembre... Que nos fuimos cuatro. No, el 10 de diciembre arrancó el de Falco a los jubilados. Ah, claro, claro. Exactamente. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo, Edu. Arrancó todo. Hay un sector de la ciudadanía que no acepta la realidad. No aceptan. No lo digieren. No pueden creer que mi ley haya cumplido nueve meses de buñar. Creo que ayer cumplió nueve meses, ¿no? Sí, claro. Ayer fue 10. Ayer cumplió... No lo pueden creer. No, no. Ni aceptar. Porque esos mismos querían que mi ley ni siquiera asuma. Una vez asumido que caiga en tres meses, como no cayó en tres meses, querían que caiga al sexto mes. Como no cayó al sexto, dijeron, bueno, el que viene. Y no ocurrió. Y ahora ya llevamos nueve meses. El dólar iba a estar a 3.000 o 4.000, no sé cuánto decían, ¿no? El boleto del tren, que ha aumentado, sin duda, iba a salir más de 1.000. Nada de eso sucedió. Me ha llegado a una situación muy angustiante que se ve en Argentina. Muy angustiante. Muy complicada. Muy compleja. Pero es... El tema de las tarifas, el metro cuadrado de la gente, la micro... Eso, es eso. La microeconomía le está golpeando. Yo espero que el gobierno también en eso preste un poquito más de atención, ¿no? Porque yo lo veo al presidente muy enfrascado en la macroeconomía, ¿no? En la macro, en la macro, en la macro. Pero la gente vive la micro, no vive la macro, ¿no? Yo entiendo que hay que ordenar la macro para que derrame hacia la micro, pero el problema es que no llega nunca, ¿no? Y en el metro cuadrado de la gente, ¿no? En el día a día, lo que está llegando de tarifas, no alcanza. La gente apenas, si llega a fin de mes, y para mucha gente, yo creo que para la gran mayoría de los argentinos, para la gran mayoría de los argentinos, fin de mes, se ha corrido al 10 o al 15 de cada mes, ¿no? No al 20, no al 25. Es cierto. Coincido el cuadro del tema tarifario... Es monumental, es monumental. Cuando hablo del cuadro tarifario hablo también de los servicios de internet, de televisión y demás, que la clase media los tiene asumidos, como que es una inversión, no solamente... Hoy estaba viendo justamente los recortes de la gente, hay un trabajo, no lo tengo a mano ahora, pero hay un trabajo muy interesante de una consultora que habla justamente de los porcentajes de gente que tiene que estar haciendo recortes en distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, el 80% ya no come asado, en distintos niveles, ¿no? En vez de comer asado cuatro veces a la semana, por ahí lo hacen tres o dos o una vez, y a veces ni una vez por mes, ¿no? En distintos niveles. Y así con distintos rubros, ¿no? Salida con los amigos, ir al cine, darse un gusto. Me acuerdo que el 41% de los encuestados tuvo que reducir lo que gasta en la educación de sus hijos. Es muy dramático, ¿no? Sí, sin duda, Edu. Muy dramático. Sin duda, sin duda. Y salvando la distancia, porque más grave que eso no debe haber en el esparcimiento, muchas personas describen, ya no la cena con amigos o amigas, sino el cafecito de la tarde. Exactamente. El cafecito de la tarde... La gente que antes tomaba taxi, Uber, Remis, ya deja de hacerlo, recortes de todo tipo, ¿no? Ahora, imaginate lo horrible que debe haber sido lo anterior, que la gente, aún con todo este esfuerzo, con todo este ajuste, con todo lo que está haciendo para salir adelante, todavía tiene un respaldo mayoritario sobre la figura del presidente. Aún con esos números horribles, todavía la gente... El hartazgo de lo anterior es brutal. Veía la última encuesta, le da a Milley arriba del 50% de imagen positiva todavía, ¿no? No se mueve de arriba del 50% desde que asumió. Puede haber bajado un poquito, pero... Vos lo contabas, Edu, creo, el otro día, que hasta Héctor Timerman, que es un encuestador, digamos, muy crítico, sí, le ubica siempre en una línea de flotación y regularidad, siempre alrededor y por encima del 50%, ¿no? Se mantiene estable. Creo que la frase de él fue, se mantiene estable los últimos ocho meses, cosa que no ocurría con ningún presidente. Y qué mejor, decía Timerman, eso que los picos, ¿no? Pues los picos, sí, son más fluctuantes. Acá hay como una estabilidad. O sea, el producto debe ser su activo, en parte eso, el activo es su decisión de gobierno, en parte, y otro también el pasado, ¿no? Totalmente. El pasado, la violencia y demás. Pero, qué sé yo, insisto, pongamos también la lupa en la micro, en la micro, no solamente de los jubilados, sino de los trabajadores, qué sé yo. Sí, yo decía el otro día, muy bueno lo de Elon Musk, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Está bien, está cerca de Elon Musk, ¿no? Pero el litro de leche también es importante, ¿no? Totalmente. Totalmente. A ambas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, seguimos con muchísima información, todavía la calle está un poquito caliente. Me voy con la ronda de títulos, muy buenas tardes. ¿O crees que vaya a la calle? Urgente con Paula, dale. Paula Ricciotti, ¿qué tal, cómo va?